47 minutos que se ha reportado la captura de dos personas, atención a esta noticia porque se ha capturado a dos personas que estarían involucradas en la masacre registrada en Comayagua, dos personas han sido capturadas por estar presuntamente involucradas en la masacre de Comayagua. Ya tendremos mayores detalles al respecto pero ya trasciende la imagen de las dos personas que han sido detenidas aquí en un operativo que han realizado en Comayagua.